Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a Raft Aquí estamos en el barco, he regresado porque era de noche, aparte estábamos mal de comida, no habíamos llevado comida para el camino y no íbamos a aguantar ahí, me iba a morir de hambre, entonces antes de morir he dicho voy a ir al barco, hacemos comida, vamos a por agua y cositas ya están los osos muertos, entonces así aprovechamos y aparte es de día, a ver si nos oscurece porque llevo aquí un ratito haciendo de comer y preparando cositas a ver si se nos hace esto y vamos al lío, mientras vamos a ir leyendo los comentarios y saludando vamos allá, saludos a Matías, en el minuto 2331 vaya giro con los residuos nucleares pues sí, la verdad que sí, vaya faena esa, pero bueno, a ver si no morimos locos ahora, allí vale, esperemos que no otro saludo para Maximiliano Martínez, eres el mejor crack, me encantan tus vídeos, espero que estés muy bien estoy genial Maximiliano, espero que tú también estés muy bien, mira, está oscureciendo, perfecto, vamos a esperar y así hacemos de día, vale y otro saludo para Dylan Ventura Chair, buen vídeo máquina, como siempre eres un pro, cada vídeo sabes más de RAF ah, tengo una mala noticia, ya no podré ver tan frecuentemente tus vídeos como hago porque la escuela me lo exige mucho tiempo, pero siempre que puedo veré uno de tus vídeos genial, saludos máquina, no pasa nada Dylan, uno tiene que mirar primero sus sus prioridades, vale, tu prioridad ahora mismo es estudiar, que es lo que deberías hacer vale, pues estudia y céntrate primero en lo tuyo, vale, que para los vídeos siempre van a estar ahí, no van a escapar de YouTube y cuando tengas un momentillo, pues los ves, vale eso lo aplico para ti y para todo el mundo que le pase lo mismo, vale no tenéis que estar viendo los vídeos, o sea, cada uno los ve cuando puede, evidentemente y venga, vamos al lío, se va a hacer de noche, vamos a esperar mirad toda la madera que tengo, 5 de madera, teníamos un montón he plantado una palmera porque es que, madre mía, no se puede talar todavía y he plantado por aquí esto también necesita agua potable ahí está vale ahí se hace de noche, dormimos gente y vamos al lío, vale gente, vamos a aprender aquí, vamos a investigar el polvo explosivo porque tenemos aquí esto para aprender el lanzarredes, vale teníamos tierra también aquí para los cultivos esto no sé para qué es, añade agua, obtén hierba y alimenta animales, vale, esto es para cuando tengamos algunas de las cabras aquí, no, imagino eso es para que tengamos por aquí las cabritiñas vale, a ver, tierra teníamos si no recuerdo mal aquí está, vamos a investigarlo vamos a investigar la tierra también investigar ahí está, ya sabemos hacer el cultivo también y qué más, tíos ya el resto nos falta es lana y miel, tío lana, miel y huevos lana, miel y huevos, tíos ya está, ya es lo que nos queda ya con la lana deberíamos de intentar con el cazarré de escoger y ya nos podemos hacer armadura, peña mirar y la mochila, tíos y con esto hacer un panal mirar, colmena si cuidas de las abejas te darán panal de miel tarro de miel y cómo saco yo un tarro de miel si no tengo voy a tener que acercarme a las abejas, gente a pelo o qué se puede usar para crear tarro de miel panal a ver cómo me acerco ya un panal de abejas voy a tener que hacerme el cazabichos ese vale, vamos a dormir para que se haga de día y volvemos al punto donde estábamos, ¿vale? venga al final no he cogido la merluza se me ha quedado en el fuego, ¿eh? me cago en todo, macho he hecho una merluza de estas para comer y me la he dejado en el fuego bueno, llevamos dos tarros de estos de comida pues que la comida vuela entre que te haces un plato y otro ya se te baja la comida un cuarto, tíos es para flipar es para flipar a ver si no resetean los osos y eso, ¿no? esperemos que no que se haya muerto para siempre ya voy a sacar el arco por si las moscas, ¿no? y venga, al lío a ver si no me muero los residuos esos, ¿eh? estábamos ahí ya, gente pero no me quería arriesgar porque no teníamos comida pues por este lado era, ¿no? por este lado, venga por ahí tenemos abejas igual después, antes de abandonar esta isla me hago una red lo que pasa es que ahora tenemos madera estoy cultivando madera vamos a tener que hacer más voy a tener que hacer un montón de macetas de madera mira, ha vuelto a salir el oso, tíos ¿en serio? ¿vuelve a salir el oso? pues te mato, ¿eh, loco? esto es easy de matar de gracia ¡Dios! se balanza sobre mí de gracia ¡no! no, que me atrapa aquí vamos, la rata vamos a morir por lo menos me da carne ahora hay que rellenarse la vida, claro van por encima a ver, hombre aquí hemos tirado un huevo de flechas, ¿eh? creo que he fallado o no, ¿cuántas tenemos? 27 han quedado dos flechas por ahí no nos voy a encontrar porque están en medio los setos así que nada al lío por dos flechas, ¿no? y ahora pues por ahí aquí estuvimos en lo del motor si os acordáis y vuelven a salir los animales al cabo de un día pues bueno, está bien para farmear carne, ¿no? si quieres estar farmeándote carne aquí como un descocido por aquí había otro oso ah, el oso es fácil de matar eso que voy sin vamos sin protección y esto, gente no hay otra manera de esquivar estos pinchos, tío de verdad no hay una manera sin tener que comerte el agua esta vamos a ver si inventamos algo aquí atajar por lo menos un poco, ¿no? parece ser que por aquí no, tío es que va, ¿eh? ya está hecho de manera que no jajaja buah, tío en serio bueno, por lo menos atajo este cacho, ¿no? qué locura, tío ¿sabes? puedo saltar los pinchos por aquí no no hay manera, ¿eh? vale, está hecho de que me tengo que comer la mierda esta, sí o sí uf, pues cuidado con la vida, ¿eh? no quiero morir, ¿eh, gente? voy a guardar partida aquí mundo guardado vale y ahora mirad la comida ya mirad la fucking comida, tío si es que es para flipar venga al lío, que al final vamos ole que nervios vale estamos en la torre y tenemos ahí una casa ¿qué visitamos primero? ¿la casa o la torre? ¿la casa? vamos a la casa, venga if you live here, your house is gone bombilla ¿necesitas una bombilla? ¿what? bueno, ya empezamos con las cositas aquí raras vale aquí tenemos un plano refinador de biocombustible gente, lo tenemos el refinador de biocombustible ya podemos hacer biocombustible nice no nos hemos traído bombillo para la cabeza y aquí hay una nota coger nota horario cabrera, no sé qué tal, tal, tal bueno, son horarios y esto aquí una flechita correa y correa A correa y B correa que son hermanos hermanos o padre e hijo vale y ahora la torre ¿no? pero por aquí se va a algún sitio tenemos moras vale vamos a la torre no perdemos tiempo por lo menos la comida está chetadilla hace que se nos baje más lenta la comida también venga vamos a la torre una bombilla peña dios muchas cosas station 2 aquí muchas cositas un motor basura una hamaca que bien montado lo tiene el tío este aquí ¿no? la comida tú eso no está estropeado está ahí herméticamente sellado y aquí un montón de aparatos camas aquí de todo el mundo usar y que hemos activado con eso a saber mirar todo bien camas por aquí cama por allá otra nota una de tres estaciones de retransmisión activadas hostias que tenemos que activar tres la bombilla eso es un micro mira vamos a streamear aquí te he dejado el bote de emergencia para ti lo siento Bruno estás solo ahí fuera al verte he conseguido contactar con alguien hoy tiene que haber sido alguien de la marina pero sonaba extranjero les pregunté por ti pero no parecía que me recibieran ya que la número 6 acabó bajo el agua les dejé un mensaje por si acaso no puedo ser tan ser tan malo soy Bruno abajo está mi firma entrada al verte he encontrado tu llave inglesa por ahí tirada la dejaste ahí es esto algún juego sé que lo has pasado mal aquí encerrado pero creo que estás siendo demasiado cruel por favor si estás ahí solo quiero hablar ok pues nada ya está hay que encender tres aparatos dos más pues vale aquí estas estaciones están necesitamos una bombilla para el muñeco aquel puedo tirar ¿no? apenas hay daño por caída me habéis dicho pues venga a volver por donde hemos venido me extraña que vuelva por ahí no quiero quemarme los los huevillos otra vez con el ácido ese no sé si hay alguna manera de esquivarlo venga cachis vale estación 2 está eso no voy a ir por ahí me niego saltaré al vacío por aquí y volveremos a la playa me tiro por aquí gente vale y volvemos por aquí mira damos un rodeito y ya está esquivado ya está solucionado vale eso listo siguiente estación tenemos que bajar ir a la siguiente torre que ni la veo la nota ponía no sé qué debajo del agua que hay una esperemos que no vale por aquí tenemos station 6 y station 4 pues aquí hay una debajo del agua la relay station 6 ranger station vale estas dos que son la la casa a la que fuimos donde estaba la bombilla y los dos relays pues vamos por aquí por aquí está el 4 y el 6 los que tenemos que activar pero el 6 está bajo el agua por lo que ponía la nota es lástima que la número 6 está bajo el agua no sé qué vale por aquí los osos son isis de matar ya veis bobby mace no traspassing what como que bobby uy 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 usar al hostias la sierra de bruno vale tenemos una sierra vamos a tener que explorar la isla en busca de objetos tío ya veréis las risas vale el 4 y el 6 el último dejamos el 6 hostias una llama eso me ataca no una llama ostras que guapo el 4 está por aquí gente aquí está ahí está el 4 vale no podemos cruzar gg's no y como cruzo yo ahí peña hola what como cruzamos al otro lado si no hay aquí como cruzamos al otro lado no le tendré que dar con una flecha amigo jajaja mira que lo sabía lógica pura y dura vale y aquí estamos en el siguiente punto venga se está haciendo de noche manía con hacerse de noche aquí no sé si vais a ver algo tiene que volver al barco otra vez vale aquí estamos estación 4 1800 voltios chaval no hay nada pues venga vamos a mirar aquí martillo de bruno mira es un gatete ahí coger nota el que nos dice esta nota la número 3 ha desaparecido pero estoy bien al verte sigue diciendo que estoy enfadado no estoy enfadado solo estoy cansado sigue escondiéndote de mi de mi al verte pero sé que estás ahí en alguna parte no importa el agua te hará salir henry dice que no deberías decir eso y me ha sentido me he sentido como un viejo bastardo pero tú me dejaste aquí lo siento pero así es como son las cosas como era lo que decía burnewood algo de que no había gente suficiente sigue diciendo que tengo que irme al verte pero contigo no es suficiente ni siquiera sé si sigues siendo tú mismo recuerdas como se reían de nosotros en la central un hombre dos sueldos jajajaja pero quizá tenía algo algo en mente al verte mirada miranda montó una escenita el otro día decía que henry se estaba volviendo demasiado de no sé qué no voy a leer esto son un poco chorradillas dónde se encendía esto ostras plano de las tuberías gente mirad coger nota es otra nota 2, 4, 6 balboa igual don't not lose muerte aquí ahora estamos aquí necesitamos después esta es la 6 usar vamos aquí arriba y hasta aquí están las camitas y no hay nada gente voy a necesitar volver al barco por agua me he quedado sin agua gente vamos a tener que volver al barco y hacer esto en dos tandadas sí o sí estamos en el 4 así que entonces estamos en la orilla donde tenemos el barco ya me tiro desde aquí arriba y vamos al barco y preparamos más comidita vamos a hacer las cosas bien y no queremos morir mira y no hay abejas que me llevo el panal tenemos panal y te da 3 más panales aquí no hay abejas qué pasa que no hay abejas por la noche o qué y esto peña me llevo todos los panales no hay abejas qué ha pasado bueno mejor ¿no? vale los panales ya los tenemos y vamos a hacer la mermelada ahora no tengo ni idea nuestro barco tendría que estar por aquí gente si no me equivoco de este lado es que si no no quiero echar la nadada o sea nadar un huevo vaya oso más tocho hay ahí eso no es un oso normal ese no es un oso normal gente lo que acabo de ver ahí estaba durmiendo aparte me lo aspiro necesitamos llegar a nuestro puñetero barco tíos mirad aquí está el oso gigante ¿qué hay aquí tíos? ¿esto qué es? coño es para meterme en la cueva del oso ahí está comiendo le he dado comida aquí hay arena setas un plano plano del machete plano de machete corre corre hay que largarse de aquí que me revienta no tengo pala lo menos que tenía las moras que coma y tranquilo lo hemos despistado al oso Dios es enorme desgraciado ese gente pues me tenía que tirar aquí y a nadar como hice antes no me queda otra venga va campeón llega no me muerdas por favor un bocado marrea seguro y no hemos tenido suerte venga por agua rápido bueno primero llena la esta de aquí ya hombre ya está el tío aquí haciendo estragos estate quietecito tío no tengo ganas de estar reparando nada ahora bebe empacha bien vamos a coger madera que lento este hacha tenemos semillas no tenemos miel setas y de todo vamos a guardarlo todo aquí en la comida ya miraremos para qué es ¿verdad? esto te lo puedes comer ya el cuero lo vamos a guardar biocombustible que tenemos más biocombustible por aquí nice guarda el cuero un montón de lingotes cristal chatarra ostras chatarra y tenemos los planos plano del machete esto ya ostias y un machete nos han dado un machete directamente una herramienta afilada para abrirte paso a través de los de la vegetación what the fuck ostias aquí está prender la tubería refinador de biocombustible y el machete nice ya está ¿vale? ya estas notas se pueden tirar pues venga estas ya las tiramos esto fuera 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 no coger el coco coco cómetelo y venga vamos a dejar las palmeras vamos a cocinar mira el merluzo que nos lo habíamos dejado aquí cocina esto vamos a coger patatas y remolachas voy a tener que hacer y plantar gente un montón de así y aquí más agua échale aquí cógete esta ahí está y vamos a hacer aquí unos guisos vale el machete no sé si dejarlo aquí o llevármelo a ver si voy a palmar y lo pierdo bueno ahora ya tenemos la receta pero vale hacer un arco un tornillo dos de plasta no tenemos madera ¿vale? no tenemos madera para hacer otro arco GG y me da tú saliendo ya del puñetero barco vale ahí estaría cuatro cuerdas dos de plasta y un tornillo y un tornillo elaborar ahí estaría este arco no lo vamos a llevar la comida también por supuesto no sé si hacer más hasta otra botella mirad lo que os digo guarda guarda la cuerda esto comida 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 tenemos que coger aquí el cuenco pilla y no sé si hacerme otra sopita bueno yo creo que con una y eso ya nos llega ¿no? venga vamos a perder mucho tiempo eso por ahí ya está así vamos a ir machete no sé si dejarlo aquí lo voy a llevar por si las moscas teníamos otro arco gente por aquí desgastado ahí está vale vámonos nos vamos tenemos que comer me como el merluzo mismo no sé si por la derecha gente nadando ir por la derecha y subo por la otra playa ya vale así que ya nos vemos allí si se hace de noche de noche voy gente me da igual ya el oso grande no tenemos que hacerle nada era solo para coger esas cosas no hay que matar al oso grande no sé si se puede ni matar a lo mejor sí ¿os habéis enfrentado alguno a ese pedazo de oso? vaya lucurón de oso chavales pero bueno ya veis cinco vallas vallas de estas silvestres las pilláis si le echáis de comer sale de la cueva y podéis entrar a coger esas recetas estación seis a la izquierda uy y os la llama hola ese como el lanzarredes seguramente abejas cuidado 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 estación seis tú verás estación de noche ah el machete mirad ¿veis? el machete como al final sí que nos hacía falta que no veo un pemento aquí no veo nada gente hay mucha tierra en las cuevas no veo nada peña ¿vale? hola aquí está hemos llegado hostia pues qué casualidad que hemos hecho lo del oso ¿no? así de pura suerte la verdad me he quedado sin moras pues venga a ver si ya encendemos las tres torres y a ver qué sucede ¿no? no tengo ni idea o las siguientes coordenadas supongo cuidado cuidado si me voy a caer tíos a ver hay algo por aquí por el exterior primero una plantita uy 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 qué sospechoso esto muy sospechoso esto sabía yo si es que lo sabía receta cena de tiburón mira esta creo que no la tenemos ¿no? la del tibus sí y venga para dentro vamos a mirar qué hay aquí ahora no sé si lográis ver algo gente lo siento pero voy a explorar esto ya de una vez ¿no? bueno yo creo que sí que veis poquito en la llave inglesa ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿esto todo para qué es? la llave inglesa y todo esto gente que hay más cosas de las que que hacer a ver nota Errol se ha ido a Miranda le gusta actuar como si no pasase nada pero todos sabemos que eso no funciona todos lo sabemos excepto Bobby que también guarda un silencio supulcral Henry no habla de ello pero noto que está preocupado los trillizos piensan que le he acusado demasiado rápido y aparecerá pero no conocerá no conocen a Errol está perdido sin nadie a su lado mi pelo cada vez es más fino a veces me repito en voz baja lo que acabo de decir solo para escucharme Henry tiene razón me estoy convirtiendo en mi padre Henry y yo hemos utilizado el bote salvavidas lo siento al verte me largo de aquí Bruno tenemos ¿veis? la llave no sé qué pim pum pam tenemos un montón de cositas por ahí pero ¿qué otro plano? depósito de combustible dios coger nota otra nota padre tomó una decisión hace tiempo va por el otro y yo voy con él no hay nada se ha añadido una nueva nota ah míralo ahí está 2715 caravantown 2715 lo tenemos ¿vale? siguiente ubicación ¿y todo esto para qué es gente? la llave inglesa el martillo he dejado de ver para ti Bruno no estás solo ahí fuera es que no te dicen nada de si hay no sé qué decisiones no sé qué informe nada gente no tengo ni la más remota idea la bombilla no la hemos encontrado al final para el muñequito aquel hay cositas que se pueden hacer por aquí todavía no sé lo del muñeco para qué para alumbrar a lo mejor es una puñetera chorrada nos vamos al barco ya me lo diréis aquí siempre podemos volver ya me diréis si se puede hacer algo más en esta isla ¿vale? ya me diréis pues nos vamos nos vamos de aquí a nuestro siguiente objetivo teníamos un montón de tierra podría podría hacer una pala tenemos un montón de tierra en esta isla en la cueva de camino a la torre 6 para hacer cultivos y cositas vale tenemos el machete ya el machete que tiene unos números esto está hecho con una chapa de un barco o algo venga come ponta full y ya está gente pues nada a marcharse de esta isla necesitamos recolectar muchísima madera estamos sin madera tenemos que parar en alguna isla que encontremos por el camino para coger minerales ¿vale? tenemos que hacer farmeíto no sé si hacerlo yo fuera de cámara no voy a ir al punto simplemente me pondré a farmear un huevo de materiales yo fuera de cámara ¿vale? es lo que voy a hacer no voy a ir hasta ningún punto voy a dejar el barco ir a la deriva pararé en islas y me pondré a farmear un huevo de materiales ¿vale? pero un huevo haré más baúles llenaré baúles de madera y de todo gente ¿vale? no voy a ir a ningún destino ni a la siguiente misión ni a hacerlo del combustible no voy a hacer nada solo farmear ¿vale? fuera de cámara aquí está nuestro barquete tengo que hacerlo gente porque estamos fatal de todo voy con las armas estas todo podrías tenemos que hacer unas cizallas igual preparo cizallas preparo munición para lanzarredes me hago lanzarredes lo dejo todo preparado pero ¿vale? ya iremos a una isla tocha a capturar un animal a ver si podemos criar animales ¿no? para hacernos lana hacernos armadura la mochila y cositas ahora mismo nos vamos a ir de aquí vamos allá a elevar el ancla locos y nos vamos donde el viento nos lleve ¿vale? ya me pegaré yo una farmeada fuera de cámara de madera y minerales y cositas que no tengo depósito de combustible a prender que guapo chavales si señor y las tuberías eso es lo que me decíais ahora ya conecto eso con esto aquí y ya conectado y ya el motor a chupar venga eso fuera vamos a guardar estas setas han crecido las patatillas tengo que ir plantando tengo que hacer huertos es lo que voy a hacer también preparar huertos tenemos un montón de chatarra para hacer clavos ¿vale? y estar todo el rato pues plantando patatas y remolachas porque así solo puedo plantar ¿veis? hacerme dos y dos por lo menos dos y dos huertos para que vaya la cosita rápido mientras no molestemos a las gaviotas una vez que estén las dos gaviotas ahí ahora no están si las dejáis ahí y plantáis nos molestan por lo que he visto antes eso por ahí cuanquitos tenemos comida tenemos comida tenemos de todo ¿vale? bueno eso a la deriva ya sabéis simplemente yo pues lo que se vaya quedando por aquí lo iré cogiendo e iré parando en islas para farmear materiales ¿vale? pues gente vamos a dejar el episodio por aquí ¿vale? el próximo episodio pues vamos a intentar ir al siguiente punto mira ahí de hecho ya tenemos una isla ya voy a parar ahí ¿vale? ya voy a parar en esa isla mirad lo que os digo para farmear materiales a ver gira y ve hacia allí ¿no? ahí vale voy a parar en esta islita pequeña ya mismo vale pues gente lo dicho ¿vale? vamos a dejar el episodio por aquí en el próximo episodio pues al siguiente destino yo ya sabéis farmearé fuera de cámara bueno gente ya sabéis si os está molando la serie no dejéis de apoyarlo con vuestro like suscribiros si no lo estáis para más contenido de raft y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego